Lo voy a presentar y también va a ser un parroquial suyo el profesor Oscar Conde. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? No, quería anunciar esto porque es algo que va a ser el lunes que viene por las 11 de la mañana. Entonces es mi última oportunidad de decirlo. Ya, ya mismo, hay que hacerlo. Voy a dar una conferencia abriendo un ciclo que tiene la Universidad Pedagógica todos los años, la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a dar una conferencia que es presencial pero también va a ser por Zoom en el auditorio de la UNIPE en Piedras 1080, el lunes que viene a las 11 de la mañana, entrada libre y gratuita. El título de la conferencia es El español que hablamos de la cuestión del idioma a las variedades argentinas de la lengua. Y si quieren, el que quiera conectarse por Zoom o por YouTube para enterarse cómo puede ser eso, bueno, puede mirarlo dentro de tres o cuatro días cuando se acerque la fecha. En mi cuenta de Facebook que es OscarConde2 o en mi Instagram Conde.os. Tango. Les habla Pepe Biondi. Para un muchacho de 15 años ver a su ídolo favorito en la calle, mirarlo de cerca... No sabemos qué pasó pero apareció Pepe Biondi. Era una especie de... Tenía que venir un tango pero vino Pepe Biondi. Bueno, adelante Conde, adelante. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Fue lindo, fue lindo que aparecía. ¿Qué se estaría refiriendo Pepe Biondi? ¿Qué apareció? No sé. ¿Qué decía Pepe Biondi? ¿Qué decía? Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, vamos, vamos. Bueno, mirá, hoy vamos a hacer algo que lo llame así, mirá, encuentros de Gardel. Encuentros así, fortuitos, ¿no? A partir de algo que hablamos la semana pasada, pero que no va a entrar hoy tampoco, porque encontré otras cosas que me... Quería ver si llegamos, vamos a ver si es posible. Encuentros de Gardel con personas notables, de alguna manera, ¿no? En agosto de 1925 vino a la Argentina el príncipe de Gales, Eduardo, ¿no? Con su hermano, Jorge. Que es el que va a renunciar, Eduardo. Claro, claro, exactamente. De manera que, nadie lo sabía todavía, pero dos futuros reyes de Inglaterra habían venido a Argentina, los llevaban a todos lados, a ver teatro, al Colón, el tipo se quedaba dormido en todas partes, ¿no? Hasta que le organizan en una estancia un encuentro al que, entre los anfitriones que lo recibieron ahí estaba el mismísimo presidente, Marcelo Tegalvear, su ministro de Agricultura, Tomás Lebretón, el ministro de Obras Públicas, que era Roberto Ortiz, que luego sería presidente, 15 años después. Y hasta un invitado especial que era el Marajá de Capurtala. Un famoso, fuera de broma famoso. Sí, famoso. Una vida muy disipada. Sí. Bueno, toda esa gente, junto a una cantidad de terratenientes, dueños de estancias y demás, en esa estancia, propiedad de Concepción Unzue de Cazares, hablando de Bío de Cazares, en 25 de mayo. Y contratan un número vivo, Gardel y Razano, 1925. Entonces lo llevan ahí, piden, por favor, que se vistan de gauchos. Gardel todavía no ha habido Europa. Europa sería su destino, europeo ese, ¿no? Vestirse de gauchos, si hay tiempo después contamos por qué. Y esa noche, que el príncipe le dijo a Gardel a la mañana siguiente, fue la mejor noche que pasé en la Argentina. Estuvieron tocando y cantando tres horas, y luego él trajo su ukelele y se puso a tocar el ukelele. Eduardo, una locura. Esa noche la abrieron Gardel y Razano cantando un tema criollo, llamado Linda Provincianita, que dice así. Linda Provincianita, regala del fuego, que apuntó el fuego, a ti son mi canto y mi guitarra de tu alba. Y mi verso también, tanto para ti, o menos impidarte con pernosura cuando se ríe. Para hablar de tus labios no es dos palabras de precio a un fiel. Más rojo que la guinda, pero corales y que el volador, labios que el sonrío, deja de adivinar, que saben los secretos de la cernura para regalar. Y desde un pago al otro del sur a norte de esta región, no hay otra provincia, la que más igual ya la perdedor. Sus ojos son de fuego, que queman al mirar, y tienen en mi tierra todo el encanto tradicional. Bueno, Gardel y Razano, juntos, no se suele escuchar este tipo de material. ¿Estos materiales dónde anidan? ¿Dónde están? Bueno, la mayoría de estos materiales los tienen los coleccionistas, y generosamente muchos han ido subiendo este material a YouTube y a otros sitios por el estilo. Entonces, por eso es posible que los escuchemos nosotros. Pero hay cosas, bueno, otras cosas inaccesibles por ahora. Bueno, segundo encuentro de Gardel. Lo invitan a Gardel, nada más que cuatro años después, Gardel estaba triunfando en París, pero ganando guita a lo loco. Todas las noches actuaba en un teatro, después iba a cenar, y después iban al Cabaret Palermo. Cabaret Palermo, que era de un argentino, que tenía una orquesta también, y Gardel inauguró ahí la costumbre de comer a las 12 de la noche empanadas con champán francés. Empanadas argentinas. Sí, todas las noches. ¿Después cantar o...? O sea, primero actuaba en el teatro, después iba a cenar, y de la cena se iban al Cabaret, y en el Cabaret empanadas con champán. Y cantabas, después, hasta las 4 o 5 de la mañana, con los amigos, con todo. Bueno, era una de las grandes estrellas del momento en París, y entonces lo invitan a un baile que ya tenía, que estaba generando una pequeña buena fama, que es el Ball de Petit Lit Blanc, no sé si lo pronuncié bien, el baile de las pequeñas camitas blancas, que era un baile de beneficencia, una fiesta de gala, donde concurría la gente más importante de París, y hasta de Europa, mucha gente venía especialmente para eso. Se desarrollaba en la Ópera de París, y constituía primero, antes del baile, en una cena, muy finoli, y luego en la actuación, y la presentación y la actuación de los principales estrellas del momento en los teatros de París. Para eso había un puente de plata, se llamaba así, que se colgaba de punta a punta en la platea, unos 3 metros de altura, y todas las estrellas pasaban por ahí. Gardel fue el que cerró la noche, esa noche, y estando ahí preparado para salir a cantar, se acerca un señor, que hablaba más o menos español, y que le dice si él era Gardel, sí, sí, claro, estudia sus órdenes, le dice Gardel en francés, y el tipo le dice que era el secretario del presidente de la República. Entonces Gardel se queda al lado, y dice, mire, el presidente tiene el deseo de escuchar de usted un número particular, sí, una canción criolla que se llama El carretero, que a él le encanta. Gardel le dijo, cómo no, por supuesto, y cantó de primera El carretero. La vamos a escuchar ahora. Buenísimo. No hay vida más arrastrada delantero. La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No me cuentan, ¿eh? Esto es lo que le cantó Gardel al presidente Gastón Dumergue aquella noche. Y la tercera. Gardel conoció también en Francia a un matrimonio, los Wakefield. La señora era una señora muy fina, muy elegante, una señora grande. Se comentaban cosas extrañas, que Gardel era casi como el gigolo de ella. Nunca se comprobó nada, pero bueno, ella tenía debilidad por que Gardel le regalase a regalos permanentemente. Y le invitaba a algo que llamaban el palacio, no era exactamente un palacio, pero era como un chalet importantísimo en Niza. Donde ella hacía unas reuniones y muchas veces le invitaba a Gardel a cantar, y qué sé yo. 1931. Un momento de gloria para Charlie Chaplin, porque había estrenado su película Luces de la Ciudad, y había ido por el mundo a presentarla con un gran éxito. Luces de la Ciudad de Cantilejas, es la misma, ¿no? Claro, sí. La mejor para mí. Sí, sí, extraordinaria, ¿no? Y entonces ella lo invita a Chaplin para homenajearlo en su casa, en una cena de unas 40 personas, y le pide a Gardel que por favor vaya para homenajear a Chaplin, que le cante a Chaplin. Y se encuentran los dos Carlitos, ¿no? Una cosa insólita. ¿1931 dijiste? 1931, sí. Y entonces, bueno, Gardel empezó a cantar y Chaplin se queda loco. Al otro día le hace un reportaje y dice, estuve anoche escuchando a Gardel, dice Chaplin, ¿no? Y dice, empezó a cantar, me impresionó hondamente. Tenía un don superior al de su voz y su figura. Tenía una enorme simpatía personal. Le pregunté con verdadero interés qué se decía de mí en su país y en esos países de América, ¿no? Y Gardel se ríe y le dice, vos tenés en el bolsillo a todos los criollos. Y él no entendió, ¿no? No entendió qué quería decir tener en el bolsillo. Preguntó, se lo hizo traducir. Después le gustó mucho la idea, ¿no? O sea, Gardel le dice, vos sos famosísimo, sos Carlito Chaplin para nosotros. Vemos todas tus películas, nos matamos a la risa. Y entonces él le dice, usted se tiene que dedicar al cine, le dice Chaplin. Gardel todavía no había filmado ninguna película. Porque la primera película, largometraje, estamos hablando, la filmó en el 32. Pero estaba evaluando una oferta de la Paramount en Francia. Las tres primeras películas de Gardel la hizo en Francia. Y le dijo, vas a tener un triunfo tremendo, pero, le dice Chaplin, ¿no? Pero tenés que conservar esta cosa entre galán y cantor. No pierdas eso. Claro, ¿no? Ese fue su consejo. Y al otro día Carlitos le escribe una carta a su mamá. Y le dice, mamá, le alegrará saber que ayer me presentaron a Charlie Chaplin. Es un hombre bajito, muy simpático. Y es casi completamente igual al Charlot que nos hacía reír hasta hace poco en el cine de la calle Anchorena. En el Abasto, ¿no? Me vino a saludar al hotel y le canté varias canciones. Se emocionó mucho cuando le tradujeron los versos de Bettinotti, pobre mi madre querida. Tal vez se dio cuenta que esos versos me salían de lo más hondo del corazón, recordándola a usted. Entonces vamos a escuchar una grabación. Lindo, ¿no? Vamos a escuchar una grabación de Gardel de 1912. Una de las primeras grabaciones de Gardel. Cantando este estilo que no se llama pobre mi madre querida. Se llama cuánto siento. Pero que todo el mundo la conoce por el primer verso. Pobre mi madre querida, etcétera, etcétera. Un Gardel que todavía le faltaba mucho, ¿no? 1912. Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida. ¿Cuántos disgustos le daba? ¿Cuántas veces escondidas? ¿Cuántas veces escondidas dorando lo más sentidas? ¿Quieres? ¿Cuántas veces escondidas? No meaciones escondidas. ¿Cuántas veces escondidas? Luego venía a conformarla con un beso al abrazarla, cuando el perro le pedía. Luego venía a conformarla con un beso al abrazarla, cuando el perro le pedía. Y es la madre en este mundo, la única que nos perdona. Y es la madre en este mundo, la única que nos perdona. La única que sin segundo y en su corazón profundo, sabe amar y no abandona. La única que sin segundo y en su corazón profundo, sabe amar y no abandona. La única que sin segundo y en su corazón profundo, sabe amar y no abandona. Que más será como el amor de nuestra madre querida. Que más será como el amor de nuestra madre querida. La única que sin segundo y en su corazón profundo, sabe amar y no abandona. La única que sin segundo y en su corazón profundo, sabe amar y no abandona. Nunca creí tanta pena. Madre, madre, perdóname. Nunca creí tanta pena. Especial, te voy a cubriarme. Vengo a tu planta a postrarme. Y el pasado me envenena. Bueno, termina esto y una coda, un final así, un bonus track. Cuando Gardel estaba en Nueva York, se le aparece un día a un pibe de 13 años para llevarle una estatuita que había tallado su papá de regalo. Era una estatuita en madera tallada de un indio. Ese pibe se llamaba Astor Piazzolla. Era un regalo de Nonino a Gardel. Y entonces, como el pibe hacía 11 años que vivía en Nueva York, se convierte en la guía, el guía de Piazzolla, de Borges, uff, de Gardel. Mirá, se mezclaron todos los mitos argentinos. El guía de Gardel en Nueva York, que no hablaba inglés, por otra parte. Entonces lo acompañaba a las tiendas para que se comprara ropa, zapatos. O si Astor le negociaba todo al pibe. Un día le dijo que tocaba el bandoneón, que su papá le había regalado un bandoneón a los 9 años. Entonces se pone, a ver, trae el bandoneón, le dice Gardel. Entonces el pibe trae el bandoneón y le dice, pareces un gallego tocando el bandoneón. El pibe, bueno. Pero se hace tan amigo y lo quiere tanto, que lo lleva a ver, está filmando el día que me quieras Gardel, lo lleva a los estudios Paramount. Y en una parte le dice, hoy vas a actuar vos. Porque tenía que aparecer un canillita en una esquina. Entonces hay fotogramas de la película del día que me quieras, en las que un niño, un chico de 13 años, Astor Piazzolla, está voceando diarios y se cruza con Gardel. ¿No? Algo que dura, no sé, 20 segundos, 30 segundos. Tremendo. Muchos años. Bueno, Gardel además parece que le ofreció que lo acompañara en su gira final a Astor y el padre no lo dejó. Y le salvó la vida con eso, ¿no? Astor en 1978 escribió una carta para Gardel y le dice, ¿te acordás cuando me llevabas a tus filmaciones en los estudios Paramount y yo era tu traductor de piropos a las pibas que te querían conocer? Te mostré toda mi ciudad, sobre todo mi barrio, Greenwich Pillage, a donde te llevaba a conocer las mejores cantinas italianas. Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras. Ese fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Gardel cantó para los invitados, un grupo de invitados, el día que me quieras y Piazzolla de 13 o 14 años tocó el bandoneón con Gardel. No hay registro de eso, por supuesto. Bueno. Tremendo. Eso. ¿Nos vamos con Piazzolla o con Gardel? ¿Con qué nos vamos? ¿Con Piazzolla o con Gardel? Con algo nos tenemos que ir. Bueno. Muy bueno, Conde. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, ese anecdotario que ha traído hoy en la noche. Sí. Siempre me encanta ver lo ordenado que es. Y soy profesor. Eso explica todo. Pero debe haber profesores que son un despelote también. Sí, también, claro. Pero esos son los malos profesores. Esa es la condición del orden, pero siempre tan prolijo. Y yo supongo que ahora esto usted lo lleva y lo guarda en un... Lo tiene que estar indicado, ¿no? Claro, no. Absolutamente. Qué lujo que tenemos, Oscar Conde, acá. Nos vamos con Gardel. Vamos a descansar. Gracias, Oscar. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muy buena semana para todos. Ah, no tenemos Prama mañana y pasado porque hay Copa Libertadores. Juega River mañana. River y después Boca. Y Boca del pasado. Así que nos encontramos de vuelta el jueves. Es una eternidad hasta el jueves. Pero bueno, así es este país del fútbol. Es muy importante. Chau, Marce. Chau, Gonzá. Chau, queridos. A descansar. Vamos, chau. Que con ella va mi vida En mis horas de fiebre y orgía Harto ya de placer y locura Yo pienso en ti, patria mía Para calmar Presento Este mes en la carrera